Entre millones te encontré, no más te vi, te emocioné No fue algo normal que después de hablar hayas apartado tu lugar Desde el cabello hasta los pies, tu anatomía es de diez Todo me gustó de tu corazón, no quiero buscar ninguna opción Te elijo a ti porque con nadie siento lo que me provocan esos ojos bellos Porque tus labios llegaron a tiempo y me rescataron con un tierno beso Y te elijo a ti porque eres tan perfecta y tienes cualidades para ser mi bella Lo digo así para que tú me entiendas y hacerte feliz A mí me interesa Te elijo a ti porque con nadie siento lo que me provocan esos ojos bellos Porque tus labios llegaron a tiempo y me rescataron con un tierno beso Y te elijo a ti porque eres tan perfecta y tienes cualidades para ser mi bella Lo digo así para que tú me entiendas y hacerte feliz A mí me interesa Te elijo a ti mi amor Aunque no te merezca Mi hermosa princesa Lo digo así para ti Lo digo así para ti